¡Tarán! Un fuerte aplauso, por favor, para nuestros invitados del día de hoy. Está el contador público Eleazar Mireles, director ejecutivo de ACRIMEX, y también está con nosotros el licenciado Pedro Velázquez, maratonista internacional. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, buenas tardes. Un gusto tenerlos aquí, ¿eh? Un gusto y un honor. Muchas gracias, un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Bueno, es un placer, como lo dice Naye, ya apoyando bastante el deporte, de lo que es ACRIMEX y usted en lo personal, este contador Eleazar. Bueno, pues este toca turno ahora de este medio maratón para este fin de semana, y la verdad muchísimas felicidades, y bueno, qué sorpresas vamos a tener para este gran evento de este fin de semana. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias. Y hoy va a ganar México, quiero empezar con eso. Eso, eso, sí, sí, como debe de ser. Y bueno, hoy queremos dar a conocer ya el avance que llevamos con un medio maratón, el medio maratón ACRIMEX 2015, 2016, perdón, con motivo del quinceavo aniversario. Entonces, hoy vengo muy contento porque, bueno, estamos ya confirmando prácticamente 800 participantes al día de hoy, y que va en aumento, y yo sé que el día de mañana va a estar mucho más fuerte. Pero es algo muy padre. Queremos hacer un medio maratón único en Oaxaca, donde haya centros de animación, que están considerados cinco lugares, empezando desde la salida, que es en Etla. De ahí una en la comunidad de San Sebastián Etla, pues sobre la carretera, desde luego. En Viguera, Santa Rosa, en el Cardín Morelos, y llegamos al llano. Todos los lugares con su banda de música, centros de animación, bien padre, para que los corredores... Vayan motivados. Se motiven. Aquellos que van ya queriéndose caer, bueno, con la música se levanten, ¿no? Perfecto. Esa es la idea de este medio maratón. Y es algo muy diferente que no se ha hecho en otros maratones. Claro, esa es la idea, hacer algo diferente, más motivante. Y bueno, desde luego que se hizo un gran esfuerzo y la bolsa de premiación también está interesante. Estamos hablando de un promedio de 200 mil pesos en premios, a repartir en las diferentes categorías que tenemos, desde la libre hasta los veteranos, ¿no? O máster, o sillas de ruedas, o discapacitados, ¿no? Entonces traemos ese tema y el día sábado, pues, desde luego que también viene un personaje muy interesante que me gustaría que Pedro nos complementara, la experiencia de este señor que viene a dar una clínica deportiva y acompañarnos en este punto. A ver, que nos cuente, señor. Sí, pues traemos como invitado a Benjamín Paredes, un gran ex-maratonista internacional, un segundo lugar en Maratón de Nueva York, corredor olímpico también de maratones, octavos, doceavo lugar, en Juegos Centroamericanos, Panamericanos, o sea, es toda una estrella, la verdad, en lo que es el atletismo y sobre todo en maratones. Entonces él estará dándonos una clínica, la cual, pues, es necesario que nuestros corredores oaxaqueños pues tengan una retroalimentación, ¿verdad? Y qué mejor que sea este personaje quien nos esté apoyando este día sábado. Perfecto, pues enhorabuena, Pablo. Sí, bueno, también para comentarles un poco de la logística, porque sabemos es muy complicado, pues ahora sí que armar todo, bueno, ya no digamos un maratón, un medio maratón, los veintitantos, veintiún kilómetros y fracción que tienen de metros, para que nos platiquen también sobre eso, porque también la gente debe estar preguntándose cómo es que estará delimitada toda la ruta. La ruta, sobre todo. La ruta es muy sencilla, se las pusimos fácil, todo plano. Sí, sí, sí. Todo plano y derechito casi. ¿Saliendo de dónde? De Etla al Llano. Es una L. De hecho, sí es una L, ¿no? Una L prácticamente, todo planito. Para que no tengamos ningún problema, para que todos lleguemos a la meta, ¿no? Yo lo digo porque lleguemos, porque dando el banderazo de salida ahí, tomo mi carro y nos espero aquí. ¡Ah, todas! Bueno, señor Pedro, usted sabió que va a estar como juez. ¿Qué es lo que nos puede comentar al respecto? Bien, pues estamos de hecho coordinando todo el jueceo de la ruta y en la meta también, ¿verdad? Tenemos jueces, tendremos jueces de ruta en cada cinco kilómetros. Esto con el fin de evitar de que por ahí alguien se nos juele, como sucedió con un personaje allá por Europa, ¿verdad? Muy famoso ese caso político, por cierto. Pero bueno, bien. Entonces, está cubierto todo. Todo muy bien cubierto. Inclusive, otro de los compañeros y un servidor, vendremos con el grupo puntero, motocicleta, checando precisamente que no ocurra alguna anomalía por ahí. Claro. Si hay algún, perdón que lo interrumpa, si hay alguien de nuestro público que quiere todavía participar, ¿se puede? Claro que sí. ¿Dónde se pueden comunicar? ¿Dónde se inscriben? Hay una página en internet de Acreimex. Ahí es muy fácil entrar, cooperativa Acreimex, y ahí los va a remitir a las páginas para que puedan inscribirse al medio maratón. Y lo mismo en todas las sucursales de Acreimex, en sus, ahorita ya 46 sucursales, pueden solicitar informes, inscribirse ahí, ya hay formatos de inscripción. Pero ahorita están llegando, se están concentrando muchos en la sucursal Trujano, que está en el centro de la ciudad. Ahí estamos recibiendo, toda esta semana ha habido por lo menos 100, 150 diarios. Excelente. ¿Cuántos de inscripción? Son 150 pesos, una cuota de recuperación, prácticamente parte del kit que se les va a entregar, que consiste en la medalla, la playera, e inclusive la cena de carbohidratos que se va a dar el día sábado, ¿no? Ay, mira, hay una cena de carbohidratos todavía encima de esto. Nada más vas, das tus 150 pesos y puedes participar en este maratón que sale de fuera de lo normal, ¿verdad, Gustavo? Es correcto, la verdad, muchas felicidades, todo bien organizado, hidratación, imagino, todo el de este... Va a haber cinco puntos de hidratación, como ya se los hice mención, hidratación, música, animación y... ¡Todas las ganas! Y edecanes. ¡Ándale! Eso los emocionó más. Pues muchísimas gracias, señor Eleazar, señor Pedro, un gusto tenerlos aquí y deseamos y auguramos mucho éxito para este maratón. Muchas gracias. A todos ustedes, invitamos a todos los que falten por participar e inscribirse en el medio maratón para que nos visiten. Señor Pedro, por favor. Y nada más una observación aquí, a partir de mañana viernes de 11 de la mañana a 7 de la noche estaremos ya entregando los paquetes de corredores, ¿sí? Ah, perfecto. Porque se les había anunciado que iba a ser el sábado nada más, pero no, a partir de mañana ya estaremos entregando para facilitarles más todo esto. Claro que sí, muchísimas gracias por haber estado aquí y ¿qué les parece si nos vamos rápidamente a un corte? No le cambie porque tenemos más información deportiva aquí en MBM Deportes.